¡Suscríbete al canal! Compartiendo nuestros cuentos, chistes, risas y entrevistas Y tendremos todo, todo para ti Acompáñame en Miami Acompáñame en Miami Muy pronto, por esta su frecuencia, amiga ¿Otra vez? No le encuentro Acompáñame en Miami Escuchen todo lo que está pasando aquí Disfrutemos el momento Compartiendo nuestros cuentos Chistes, risas y entrevistas Y tendremos todo, todo para ti Acompáñame en Miami Acompáñame en Miami Muy pronto, por esta su frecuencia, amiga